Bueno, lo que vamos a necesitar para nuestra tarjeta de dimensionar van a ser dos hojas de diferente color, de preferencia como cartulina, los podemos sacar de un folder, un cúter, un lápiz, pegamento y una regla. Bueno, el primer paso va a ser identificar la mitad de nuestra hoja, muy simple, nomás la vamos a doblar y vamos a marcar un poquito en cada esquina y ya vamos a poder marcar lo que es nuestra mitad, identificarlas. Bueno, ya que lo tenemos marcado, con nuestra regla y con nuestro lápiz, vamos a hacer una línea. Y ahora vamos a buscar el centro de esta línea. Lo vamos a hacer de igual manera, vamos a doblarlo un poco, que quede bien derechito borde con borde. Y lo que vamos a hacer, vamos a apretar un poco en las orillas para ver dónde está el centro. Y bueno, aquí ya tenemos lo que es el centro. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a, del centro hacia el lado izquierdo, vamos a contar 5 centímetros y del centro hacia el lado derecho, vamos a contar 5 centímetros y los vamos a marcar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, va a ser marcar nuestros 10 centímetros de aquí a acá. Cada centímetro vamos a hacer una marca. Todo tiene que quedar muy exacto para que nos quede muy bien. Cada centímetro una marca. Bueno, ahora vamos a hacer la primera línea vertical. Todas nuestras líneas, nuestras tiras van a medir 10 centímetros. Y bueno, vamos a tomar 9 centímetros de la mitad hacia arriba y un centímetro hacia abajo. De esta manera. Que quede completamente derecha, hay que medir que esté igual de ancho de aquí y de acá arriba. Ya que tenemos bien marcada nuestra primera línea, vamos a tomar la parte de arriba y vamos a marcar lo que es un centímetro. Medimos que sí sea un centímetro en realidad. Lo marcamos bien y lo vamos a bajar de este punto hasta el centro donde tenemos nuestra marca de nuestro segundo centímetro. De esta manera. Y nomás lo vamos a unir esta parte. Bueno, ya tenemos nuestra primera tira marcada. Esta va a ser la tira más importante, bueno, porque tiene que estar derecha y de ahí nos vamos a guiar con lo demás. Bueno, la siguiente tira lo que vamos a hacer es que vamos a medir un centímetro abajo de ella. Y la vamos a marcar en la parte superior. Y de ahí vamos a hacer una tira de 10 centímetros hacia abajo. Y así sucesivamente hasta llegar al centro. Podemos hacer un cuadriculado de esta manera para guiarnos y hacerla de la mejor manera. Lo que vamos a hacer, nuestra primera línea la vamos a dividir también en centímetros. Y vamos a hacer una línea también de esta para hacer el cuadriculado de aquí para acá y acá para allá. Bueno, ya marcamos nuestras tiras bien. Nos va a quedar de esta manera. Y lo que vamos a hacer es marcar bien esta línea de aquí hasta acá y vamos a dibujar un pequeño círculo aquí en medio. Ya que marcamos el círculo, vamos a dibujar un pequeño, bueno, más bien un grande moño, de esta manera, formando un moño. Bueno, ya teniendo nuestro moño, lo que vamos a hacer es recortar con un cúter todas las tiras, exceptuando en la parte de arriba y la parte de abajo. Ya que recortamos de esta manera nuestras tiras, lo que vamos a hacer es recortar el contorno de lo que es el moño, exceptuando el círculo para que no se despegue. Todas las partes donde llega el círculo no las vamos a tocar. Bueno, ya que recortamos el contorno de esta manera, lo que vamos a hacer es tomar las tiras y doblarlas en la parte de aquí y en la parte superior. Así lo hacemos con cada una. Bueno, ya que realizamos los dobleces de esta manera, lo único que vamos a hacer con el moño es doblarlo un poco hacia enfrente, para que sobresalga, y bueno, la siguiente parte va a ser doblar esto para que se marque a la mitad. Todo con mucho cuidado. Lo vamos a extender bien y lo vamos a doblar de esta manera, pero nomás vamos a marcar las puntas. Y el otro lado lo hacemos de igual manera. Y bueno, ya va quedando nuestra tarjeta tridimensional. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es doblar un poco esta línea, de esta manera, para que quede un poco hacia el frente. Y bueno, vamos a doblar de nuevo un poco el moño, para que sobresalga. Y bueno, ya está completamente nuestro 3D. Ahora falta agregar detalles de la tarjeta. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a recortar un centímetro de todo el rededor, excepto en la parte de arriba, un centímetro, y de la parte de abajo vamos a recortar dos centímetros, para que quepa en la otra tarjeta. Bueno, ya que lo recortamos, vamos a tomar la otra hoja de cartón, y la vamos a doblar bien, y la juntamos, y bueno, ya nos queda un borde de lo que es la hoja de abajo. Lo que vamos a hacer ahora es pegarla, para poder ya ponerle detalles, un escrito, etcétera, etcétera, y poder borrar las líneas del lápiz, y poder colorear y dibujar detalles. Bueno, y así quedaría nuestra tarjeta 3D.